La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que ya tiene una plataforma para denunciar en línea. Ya no es necesario ir hasta allá. Plataforma de denuncias en línea del sistema anticorrupción. El día de ayer se dio el primer clic para habilitar esta plataforma que se llama Sistema de Denuncias y Alertas por Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción. Fue desarrollada para facilitar a la ciudadanía la presentación de denuncias y alertas relacionadas con actos deshonestos en el servicio público. La puede encontrar en la dirección denuncias y alertas.saem.gov.mx Se podrá acceder a un botón con la leyenda presentar una denuncia por hechos de corrupción. Al pulsarlo le van a solicitar los datos. Les repito la dirección denuncias y alertas.saem.gov.mx